La Universidad Tecnológica de Morelia inició las Jornadas Académicas de Tecnologías de la Información y Comunicación, las cuales se llevan a cabo del 25 al 27 de noviembre y en las que habrá diferentes conferencias, talleres y concursos con corte tecnológico e innovación. Entre estos se encuentran el taller de aplicaciones útiles para dispositivos móviles de implementación de firewalls mediante software libre, conferencia marketing digital para videojuegos, conferencia impresión 3D, concurso de programación, entre otros. Se agradeció el trabajo y disposición del Comité Organizador de las Jornadas y se invitó a los asistentes para que se sumen a la sinergia del gobierno estatal que mediante la Universidad Tecnológica de Morelia y la Secretaría de los Jóvenes acerca a estas herramientas para el desarrollo de las nuevas generaciones. El rector de la Universidad Tecnológica de Morelia, José Hernández Arreola, recordó que a través de la dependencia el gobierno estatal se comprometió a destinar becas salario que favorezcan al sector juvenil de la entidad. Además mencionó que firmará un convenio de colaboración con C. Joven para que los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia acudan a las comunidades y regiones para trabajar directamente con el conocimiento que adquieren en esa institución y a los alumnos los exhortó a que participen para que Michoacán cambie. Durante el arranque de las jornadas estuvieron presentes María Elena Benítez, presidente de la Academia de Tecnologías de la Información y Comunicación, Griselda Rodríguez Robledo, coordinadora de las jornadas académicas, así como el conferencista Manuel Toledo Flores.